Mucha atención porque el INVIMA declara alerta sanitaria a retira del mercado medicamentos que contienen balsartan, una sustancia cancerígena que afectaría a la salud de los colombianos. Jason Kimbar de nuestro canal aliado de Noticias RPTV nos entrega detalles de la información. La alerta sanitaria dada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA a fármacos que contienen balsartan siguen latentes. El INVIMA no solo determinó retirar del mercado los medicamentos que contiene esta sustancia cancerígena, sino que aseguró dar medidas preventivas para los proveedores de medicamentos y para los consumidores. Tenemos 13 registros sanitarios con materia prima implicada por una sustancia no autorizada y tenemos 19 registros sanitarios que cumplen con todas las especificaciones porque la materia prima cumple y no tiene ninguna sustancia prohibida. Después de informar que los medicamentos que contienen como principio activo balsartan encontrada por agencias de referencia internacional alertaron a los colombianos. Si usted encuentra que el laboratorio fabricó el medicamento que usted está tomando y ese laboratorio está en alerta como que tiene la sustancia prohibida, es que usted vaya a su dispensario, cambie su balsartan y tome un balsartan que no tiene ningún problema. Y es que según el INVIMA, esta sustancia se encuentra en medicamentos para la hipertensión, problemas cardíacos, entre otras afecciones. Pacientes con hipertensión arterial, los pacientes con insuficiencia cardíaca y esos son pacientes que tienen tratamientos crónicos, es decir, vienen tomando el medicamento por muchos años. Las personas que consuman medicamentos que contienen balsartan no deben suspender el fármaco sin la autorización o consulta de su médico de tratamiento. Además, el INVIMA invitó a pacientes que hayan tenido algún evento adversos relacionados con balsartan a reportarlos ante la página web del INVIMA en la opción de quejas y reclamos. Desde Bogotá les habló Jason Kimbar.